¡Va! Hola a todos, mi nombre es Alba Granatónel Soto Acuña, del Segurondo Grado de Profundaria de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones González, de la categoría B, Expansión Cobrita. El título de mi canción es Nostalgia, y dice así. Como si el viento adivinara Y de la nostalgia que me embarga Son muy rebeldes, matándole con el ser Lo peor es que no hay Y de la nostalgia que se ve Y de la nostalgia que me embarga Son tan extraño Y de la nostalgia que me embarga Son muy rebeldes, matándole con el ser Sin mucha presión. El viento adivinará, esta alegría que me embarga. Solo al frente de este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me amas y no perdemos. Es más que quiero olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. El viento adivinará, esta alegría que me embarga. Solo hay frente en este mundo Solo y con todos tus recuerdos Pero me hago para perder tu amor Es más que quiero olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Gracias